Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal Cybertronix Hoy les traigo los trucos que yo uso para poner el corchete, tanto el abierto como el cerrado porque es un poco difícil en muchos teclados, sobre todo si no están bien configurados Una de las opciones para obtener el corchete es con el código ASCII Este código le asigna una cierta combinación de números a cada tecla En este caso para obtenerlo necesitamos usar la tecla ALT, la dejamos oprimida y luego le damos a 91 Y de inmediato aparece nuestro corchete izquierdo Y para el corchete derecho o el corchete que cierra Le damos otra vez a la tecla ALT y sería 93 En este caso se brinca un número al código Es ALT91 y para cerrarlo ALT93 Esa es la forma más general para usar el 90% de las máquinas Habrá alguna que otra que no quiera funcionar por alguna razón Pero como es un código universal en la mayoría de los equipos esto va a funcionar Otra opción que tenemos también para obtener los corchetes Es con la tecla ALGRAFICO o ALGR que tenemos de este lado del teclado Todos los teclados la tienen, esta ALGR Y oprimimos la tecla ALGR y nos vamos a la parte en nuestro teclado donde aparece el corchete Le damos y también nos aparece si está bien configurado Aquí hago la aclaración No en todos los teclados va a funcionar Porque a veces la configuración de Windows no está de acuerdo con el tipo de teclado que tienen Entonces algunas teclas, sobre todo las especiales, no van a salir donde deben ser Si no está bien configurado En este caso en esta LAP sí funcionó Y para cerrarlo le damos otra vez al ALGRAFICO o ALGR Y le damos donde está la tecla de cierre Y aquí también esta es otra opción Para los corchetes La última forma que les puede funcionar y que les voy a mencionar Aunque en este teclado del ALGRAFICO no va a funcionar Pero es también con la tecla SHIFT o de mayúsculas Se oprime y se van a donde aparecen los corchetes Les menciono en este teclado no va a funcionar Pero intentenlo en este teclado Le dan a donde aparecen los corchetes y puede que les aparezca Es que estos corchetes varían mucho dependiendo de la configuración del teclado También si tienen varios idiomas de teclado Eso lo pueden ver aquí donde está el teclado Aquí les van a aparecer si tienen varios En español España, español México, español Latinoamérica Yo nada más tengo dos pero si tienen varios pueden cambiar de un idioma a otro Y hacer las combinaciones que les menciono Para intentar que les salga Espero les funcione estas combinaciones que les menciono Porque varían de un equipo a otro como les había dicho antes Si les gusto el video como siempre les pido su like Su suscripción al canal Y también me ayuda mucho compartiéndolo Hasta la vista